bueno y aquí estamos nuevamente para seguir compartiendo con usted gracias a todos los amigos que ya pues están ahí pendientes de la de las cosas y de todo lo que andamos haciendo y de lo que se anda hablando acá mire yo le comentaba por ahí que quería compartir con usted es parte de la de la experiencia de la vida de cómo elaboraba yo las escobas de escobio y o como las elaboró verdad saben que ha sido me iba para el campo a los montes siempre que me queda un lugarcito y sabe que jeremías yo me llevo lo necesario yo me llevo el alambre oiga bien un alicate o tenaza como usted le quiera llamar y el machete que no debe faltar me voy a buscar así mire que tenga más o menos que me lleguen a la cintura los escobillos de los más grandes lo que hago es empiezo a cortar y empiezo a hacer escobas empiezo a amarrar con el alambre y empiezo a tocar y a cortarlas y a dejarlas bien bonitas a cortar y hacer por lo menos unas seis que es lo que hago las traigo la guardo y empiezo a sacar una por una para no de esas pero cuando lo hola ajá cuando la escoba esa está verde no funciona bien porque está muy aguada por eso yo las hago y las debo que se sequen y les pongo una carga para que queden así plan citan ya cuando están secas viene bien favorables cuando se van aflojando el mismo alicate arraba jalando el alambre y van sacando porque se marchita así es igual y cuando ese son los escobillos pequeños es eso lo que se hace así como andan ustedes allí y miren cuántas tiene nadie aquí eso es bien interesante porque son dólares los que se los que se ahorran van a mí y miren para que vean que no van a sólo ya va hay tres escobas de escobillo no tiene una para de para la casa es que las tres funcionan sabe por qué porque el patio es grande así es y eso es bien interesante mire aquí en el campo se usan los recursos y los naturales y mire yo quiero felicitar a balthazar le voy a decir porque cuando yo lo empecé a conocer que estaba más pequeño era bastante rebelde y siempre yo pues lo aconsejado y le he dicho muchas cosas y eso lo me dice sí y últimamente le digo lo he visto le visto un cambio total yo no sé si usted lo ha notado y si ha cambiado un resto porque como cuando él era más chiquitito este ya no hay ni la mitad verdad que no verdad que yo lo conocí cuando estaba pequeñito y era bastante rebelde entonces yo le digo portate bien hacerle caso a tu mamá si gracias a dios pues él es el que más me ayuda ya a mí porque el otro estaba sí me ayuda pero como por el trabajo por la escuela ya más menos como me ayudaba más antes así es porque él era el que me ayudaba más antes cuando estaba como la edad de él él cuidaba a los niños yo vivía bastante retirado del río me bajaba para el río yo y él se quedaba cuidando conmigo si a veces cuando yo llegaba pues ella ya me los comía con conmigo bien bañado dormido pues él si ha sido de gran apoyo conmigo también pero ya voy a escoger por por la escuela que le quita bastante tiempo y el trabajo si así es porque viene de trabajar y viene de hacer tareas cuesta un poquito verdad cuesta bastante cuesta pero como le digo yo que se tiene que preparar para para tener un futuro un poco mejor como el que yo tuve porque pues yo mi vida fue bastante triste yo estaba bien chiquita sin mi mamá y sin papá pues fue bien difícil pues yo de 11 años pues ya busqué para sobrevivir yo por ti yo solo y él le digo yo que tiene la oportunidad de que tiene el apoyo de los padres que se han criado hasta esa edad que él está y que le eche ganas así es si es bien difícil verdad pero hay que echarle ganas a la vida un día hola yo me le pude una balcita o una picardilla que esa si me llevo ah si? este he echado varias pero esa si me llevo que iba con estaba con los padrinos ajá y a la entrada de la puerta hay una galera así el panal que vi y a él la necesidad era de botarlo y ellos le decían que no porque el panal cuidaba la entrada de la casa y un día salió para el puertón en lo que salió para el puertón lo botó cuando él venía me lo van socando a quien? al padrino al padrino y él salió en carrera a esconderte ya no valcita lesание es cierto valcita es cierto valcita es cierto valcita si si y se veno no y que le digo el padrino nada hola Pregúntale dónde se escondió el madrino. ¿Dónde se escondió? El gran servicio estaba. Yo lo buscaba y se escondía, le escondió a la madre. ¿Qué te pasa? Que muchachito me ayuno, que lejos quedó y lo voy a prender. No hombre, dice que las dejas hacen los niños así. ¿Qué le dijo? ¿Quién le dijo a la madrina? La esposa, sí, la esposa del maestro. Pero lo afligió, no. Si él dice que no, ya para dónde. Ya lo tenía algo encanchinado, ya dijo. Es que si lo haya, le pese. No era bonito lo que le había hecho. Y se lo tenía bien merecido. Como dicen por ahí, vea. Se ve albertencia. Así es. Ya vamos a ver todo. Ya vamos a ver cómo queda. ¿Con el plástico se va cerrando, Manuel? Si. Ah, ok. Si hubo que queda bien dentro así. Si. Bueno, estas son las labores que se hacen el día de hoy acá en la casita por ahí del hogar de Naimi. Y Esteban, ¿verdad? Pues la cual. Ahí echándole la mano. Como ustedes saben. Se han quedado solitos. No porque su padre las había querido dejar. Pues se ha ido. Me imagino yo pues a buscar un futuro nuevo como todos. Es una decisión bastante difícil, ¿verdad? Porque dejar a la familia, oiga bien. Y creo que para muchos padres que están en el extranjero, yo sé que a veces les ha tocado tomar decisiones de dejar a sus hijos acá. Siempre buscando, ¿verdad? Siempre buscando, ¿verdad? Pues un futuro mejor de la cual a veces uno no lo ha logrado. Sin embargo, pues con el tiempo a veces las cosas se ponen difíciles y ya no se puede retroceder, ¿verdad? Así es que mucho cuidado con aquellos que dejan a sus niños. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces de ahí depende, como decimos, el comportamiento de los hijos. Depende pues la delincuencia. Por haberlos dejado abandonados, cada uno pues agarra a veces un camino correcto, ¿verdad? Así es de que mucho cuidado. Hay que estar siempre de cerca. Aunque estén lejos, pero hay que estar siempre de cerca, ¿verdad? Por los pendientes. Ya saben ustedes, ahí está la tecnología, ¿verdad? Para que se pueda comunicar con ellos siempre de inmediato y hacerles saber y estar un poco al pendiente. Así es. Seguimos aquí entonces, ahí pues a comenzar a cerrar por ahí la cocinita, mire. Vamos a ver. Creo que tal vez no es el material adecuado por ahí para hacerlo, pero usted sabe, aquí pues se echa mano de lo que hay, ¿verdad, don Manuel? Así es de lo que se encuentre porque, de todas maneras, así es la vida de nosotros. Como decir, habemos muchos que vivimos en casitas, bueno, por lo menos las millas en vagaritas y el lodo. Ajá, de bajareque, de bajareque. Ajá, y habemos otros que tal vez tenemos las casitas solo entordadas de puras varitas. Usted se recuerda, don Manuel, yo me recuerdo perfectamente cuando se entordaban de vara de maicillo, del famoso maicillo panameño. Yo me acuerdo, mire, don Manuel, que había veces que tipo siete de la noche cuando la luna estaba pero galán. Como lo quedaba así cerquita el guata, le voy a decir así, vivíamos así en la misma parcela donde se cultivaba el maicillo. Cuando la luna estaba galana, yo sé que muchos se han de acordar que hicieron tal vez eso. Nos íbamos ahí con un cuchito a volarle las hojitas a las varitas de maicillo. Para ir arreglando. Ajá, y buscábamos las más gruesas y las más rectas. Había veces que antes de que echaran el ganado en otras parcelas íbamos a sacarlas. Porque ya cuando se lleva el ganado pues se paraban y se quebraban. Así hacíamos nosotros con mi papá, las limpiábamos y llevábamos los tercios así para la casa para ir entordando los ranchitos. Correcto, así es don Manuel. Y para dormir me acuerdo yo que cuando nosotros empezamos, él los hizo unos tapezquitos que ya nosotros estábamos bonitos. Los hizo unos tapezquitos de varitas de este guiscollol. Allí los arregló bien los tapezquitos con cuatro horconcitos, unos trapitos, unos sacos abajo y además encima el petatillo. Dormíamos felices. Ya después ya él consiguió quizás otras oportunidades. Consiguió palitos y ya dijo a talar unas camitas allí con unos boladitos que tenía allí. A hacerle hoyos, ponerle pastillas y todo. Ya nos hizo camitas y ya compraba los lazos, los lazos torcidos así de mezcal. Los destorcilla y ahí sacaba la pista allá y hacía empitarnos las camitas. Correcto. Bueno, ahí están las historias y vamos a seguir compartiendo mire porque eso es muy interesante recordar y vivirlo. Eso es muy interesante. Porque son todas las humildades que vivimos. Porque, bueno, era pobreza pero sí vivíamos humildemente. Me acuerdo yo que ellos se iban, había veces que los llevaban a nosotros también cuando eran eventos así porque a ellos todo el tiempo les gustó andar en la iglesia. Ajá. Se iban y mire sólo jalaban la puertecita y atrás la amarraban con una pistilla allí y un clavito. Y se iban pues y en vez de que hasta el siguiente día regresábamos. No había pena de nada. Y hallábamos aquello y tanto nadie había traveseado, nada, nada. Así es. Bueno, seguimos compartiendo. Nos veremos ahí siempre en el Go Play y será hasta el próximo. Nos veremos. ¡Gracias!